¿Qué es el programa de Work and Study? Entonces vienen con un beneficio de haber aprendido el idioma en un lugar donde se habla con todos los nativos. Y después tenemos los programas especiales para la gente que estudió en Esperanza y tiene los programas para agricultura, ganadería en Suiza, donde la diferencia que se van a traer es 1.500 dólares mensuales y van por 12 meses. Tienen Estados Unidos, que también cobran sueldo. Tienen las prácticas donde van a aprender la industria vitinícola y de frutos rojos en Nueva Zelanda. También reciben sueldo. Hay muchas alternativas para los que estudiaban agricultura. Tenemos las pasantías para los que estudiaban turismo. Tenemos muchas cosas, todo en el exterior. Nueva Zelanda nos abrió los brazos en el año 2003. De propio, la misma ministra, el primer ministra cuando vino, dijo yo les voy a dar visas para jóvenes, para que puedan visitarnos y puedan trabajar y entender la cultura. Empezó con 300 visas y después nos dio 1.000. O sea que eso demuestra que quieren que vayamos. Nuestra compañía hace 25 años que existe. Primera vez que venimos a Santa Fe, invitados por la universidad. Y desde Buenos Aires atendemos todas las consultas que hay de todo el país. No tenemos sucursales, no queremos tener sucursales porque con todos los medios de comunicación que hay nos gusta atenderlos personalizadamente las veces que sea falta. Y los atendemos uno a uno todas las consultas y todas son respondidas. WhatsApp, internet, los mensajes, los llamamos por teléfono, Skype. O sea, tenemos todos los medios.